Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal y en esta oportunidad voy a hacer un review sobre una caña que ya pasa a ser casi una leyenda, por lo menos la industria del grafito y de los equipos ultraliviano que es la Sage Center Axis SPL, como pueden ver acá tengo 2 Sage Center Axis, estoy tratando de aumentar mi colección pero son muy difíciles de encontrar, tengo la 080 que es de 8 pies y línea para línea número 0 y tengo la I733 que es una caña número 3, bueno las dos son de 3 tramos, tienen su propio estuche porque Center Axis tiene incorporado el carrete, más adelante les voy a mostrar de qué se trata esa incorporación y cómo funciona, SPL quiere decir Smooth Power Light que en español podría traducirse como poder suave y liviano el Center Axis tiene relación con la forma que está instalado el carrete para mejorar el centro de gravedad de la caña cuando uno la está utilizando, geométricamente hay todo un cálculo físico que se puede hacer para calcular el centro de gravedad de cualquier objeto como pueden apreciar aquí, donde se fija el carrete a diferencia de otras caña este carrete se adjunta al final del mango con un dispositivo especial lo que hace esto es que modifica la geometría de la caña dentro de la fórmula física para el cálculo del centro de gravedad una de las cosas que son más decidoras es la geometría si se fijan el carrete en vez de quedar esta parte quedar acá abajo se sube lo que modifica obviamente el centro de gravedad alrededor de la empuñadura de la caña estas cañas se fabricaron del 0 al 5, lamentablemente se fabricaron por muy poco tiempo dado que más o menos en la época o fecha en que se crearon por ahí en el 2000, 2003 empezó la carrera por cañas ultra rápidas o rápidas, esta caña es una caña de acción media en su época o en su momento la línea SPL salió en dos versiones, la SPL que es una caña común y corriente como las que conocen normalmente y la SPL Center Axis, la Center Axis costaba alrededor de 890 o 850 dólares por allá por el 2000 y la versión sin el carrete porque el equipo venía completo incluido el carrete pero la versión SPL normal costaba alrededor de 575 dólares en numeración 0 se hizo de 8 pies, en numeración 1 se hizo de 8,1 pies, en numeración 2 se hizo de 8,2 pies en numeración 3 se hizo de 6,3, 7,3, 8,3 y 8,9 pies en la versión de paralínea 4 se hizo de 7,4, 8,4 y 8,9 y en la versión de líneas número 5 se hizo de 8,9 pies son bastante livianas, no tan livianas como por ejemplo la Orbeez Superfine 1 onz que pesa 1 onza sin carrete pero así todos son bastante livianas, la 0 que tengo aquí, la versión normal no la Centra Axis pesa alrededor de 45 gramos, 1,6 onzas y con carrete, con línea y con todo pesa 138 gramos o 4,9 onzas la versión de caña más pesada sin carrete, que es la SPL normal, pesa alrededor de 90 gramos o 3,2 onzas en la línea SPL y SPL SA, el grafito que utilizan es el famoso grafito 4 de Sage toda la línea SPL fue fabricada, como les comentaba, por muy poco tiempo es una joya para la pesca con mosca ultraliliana a la fecha no han podido ser duplicadas por alguna otra empresa lamentablemente, el Sage no sé si tendrá planes de volver a sacarla pero las que más se le acercan son la línea Superfine de Orbeez la Tach, Trout Boom y 85 que más o menos tienen una acción muy similar a la SPL así que si quieren obtener una alternativa pueden buscar la línea Superfine es una caña muy suave y muy liviana y está perfectamente balanceada por lo menos para mí, con mi nivel de casteo que tampoco es excelente es como una extensión del brazo y del cerebro, es que me refiero al cerebro que cuando uno piensa donde quiere poner la mosca, normalmente cae ahí al ser muy liviana la línea, cuando uno por ejemplo está pescando con mosca seca y hace un lanzamiento y esta cae al agua, casi no se generan las típicas onditas que se generan al agua por lo tanto si es que estamos en una pesca bastante técnica, donde las truchas son muy asustadizas es una opción ideal ahora, si es que están buscando algo similar que se fabrique en estos momentos hay una persona en Sudáfrica que se llama Stephen Boshoff que fabrica el concepto Centeraxis en bambú no sé cuánto cobrará pero pueden buscar en Google a Stephen Boshoff voy a poner el nombre aquí y lo puede hacer Stephen Boshoff la ventaja que tiene que como él fabrica sus propias cañas puede incorporar cualquier carrete que ustedes quieran vamos a entrar un poquito en detalle en la SPL si se fijan esta es la SPL 808 con grafito 4 es de 8 pies para líneas número 0 color verde oscuro incorpora acentos dorados incorpora un gancho para sujetar las moscas cuando uno se está desplazando tiene un pasador con inserto de cerámica y además el resto de los pasadores son tipo snake guide en ambas punteras incorporan el mismo acento dorado la puntera es igual a todas las punteras no incorpora un punto o centro de alineación el mango es reverse half welds o incorpora el Centeraxis toda la línea Centeraxis el carrete Sage 3100 la gracia de todas estas líneas es que dentro del tubo hay un sector no sé si se puede apreciar bien ahí en donde tiene un bolsillo con velcro en donde viene una patita bueno y un clicker y un o-ring de repuesto para el carrete que pasa o cual es la ventaja de esto que si ustedes se compran esta caña bueno y si es que la encuentran con todo su implemento el carrete se puede sacar si se fijan este es el sistema tiene un puntito ahí para quedar bien alineado contra el punto que está ahí de la caña y esto se desatornilla y se puede cambiar por la clásica patita que todos conocemos para los carretes de pesca con mosca y la pueden usar en algún otro equipo además trae debe traer el el estuche del carrete bueno al ser una caña usada cuando ya la compre el estuche del carrete no venía por lo que pude conseguir un mejor precio sin embargo el equipo completo además de incluir la patita el clicker de repuesto del carrete y el o-ring tiene que incluir estuche del carrete otra cosa que debe incluir es su tubo que dice Sage SPLS Interaxis y su estuche para guardarla que si se fijan tiene una forma particular al final porque como el carrete va incorporado esto protege el carrete y lo envuelve se los comento por si es que están en el mercado y se quieren comprar una se fijan en todo eso y si es que no lo tiene pueden regatear mejor el precio es una caña que a mí me la habían recomendado estuve preguntando lamentablemente como ya no se fabrica es difícil de poder probar como recomendación todas las cañas que ustedes quieran o estén interesados en comprar la ideal es poder probarla porque en temas de caña muchas veces no solo pasa por lo que digan en la prensa escrita o la gente que vende sus cañas porque todos van a tratar de venderla pero la acción que me acomoda a mí no se necesariamente la acomoda al vecino por lo tanto alguna caña o alguna caña que a mí me parezca excelente a otra persona que pesca con mosca le puede parecer ya sea un poste o un tallarín dependiendo de obviamente las preferencias personales el estilo de casteo y la experiencia o capacidad conocimiento de lanzamiento porque cuando una persona ya es bastante avanzada se puede acomodar a distintos tipos de cañas aunque no necesariamente va a ser de su gusto particular por lo tanto es una de las recomendaciones que yo siempre hago esta caña para mí es un lujo lamentablemente no es barata si de vez en cuando aparecen en foros de pesca de equipos ultralivianos y su valor bordea entre los 500 los 600 dólares dependiendo si tiene todos los elementos originales o no el carrete Sage 3100 es un carrete adecuado para la pesca en situaciones de pequeños esteros ríos en realidad desde arroyos hacia abajo o puede ser lagunas pero no se engañen por el tamaño ni de la caña ni del carrete hay reportes de personas que en un lago pescaron una trucha de aproximadamente 8 kilos con un equipo de estos por lo tanto también depende mucho la experiencia del pescador y los distintos y la elección adecuada de los distintos elementos que componen el equipo el backing la línea no necesariamente pero si el líder y el tippet además de la experiencia de uso de la caña como pelear adecuadamente un pez sin afectar ni romper nuestra caña o cortar el tippet idealmente el tippet es nuestro posible que permite que el resto del equipo se salve tiene la ventaja de que al ser un clicker yo puedo utilizar la palma de mi mano para frenar una carrera para cerrar comentarles que estoy muy contento con la compra de esta caña espero que les haya gustado el review si les gustó denle like compartanlo déjenme sus comentarios en la sección de comentarios será hasta una próxima oportunidad para ver un saludo para ver